Bueno y así estamos aquí en este lugarcito por ahí pues recorriendo 10 dólares dicen Bueno y vamos con un dicho muy bonito O un poema no sé qué es lo que será Pero dicen que dos patitos en el agua no se pueden ahogar Y los amores que se quieren pues jamás se van a olvidar Ya perdí mi tiento, ¿verdad? ¡Ay! ¡La agarro así, así! ¿Tú lo vas a llevar para crianza? No, yo Por eso se pierden los patos, Paulguita Me pego en la cara Se ve que es rápida para bajar a los animalitos la boca Olga, por eso se pierden los patos, ¿verdad? Así que los vecinos cuidan los patos No, se pierden porque se salen de la casa y salen volando Nunca los han visto ustedes cuando van arriba Yo los patos no me gustan porque he tenido una experiencia con un pato Que hasta a mí me he pegado ¡Ven, va, mami! Pero era porque me había creado muy mi madre, Pat Háganse para la sombra, pues no quiero que me estén asoleando A la niña, yo estuve a punto de ahogar, Pat La niña estaba nadando y yo se la vio Se le corrió y se le subió encima del pelito La tenía con el pico y ella estaba apachándola Nos la quitamos la boca Pues creen ustedes de lo que les dije o no ¿De qué? De los dos patitos en el agua De los dos patitos en el agua Sí, yo no le dije Dos patitos en el agua no se pueden ahogar Dos amores que quieren si se pueden olvidar No se pueden olvidar Ah, yo al revés lo dije No, es cierto, dos amores que quieren no se pueden olvidar No, es cierto Cuando se quieren de verdad, sí Pero si no Cuando los dos se quieren igual Algo triste miro yo a la Mariela Preocupada, no sé por qué No, no me preocupa No, no me preocupa No, estaba pensando Pensando eso, pensando yo Si se quieren no se van a olvidar Aunque se dejen Pero siempre Es que los recuerdos quedan siempre Y más si es su amor verdadero Supuestamente Ajá Primer amor, digamos Ajá Primer amor Nunca se olvida, ¿no? Es mentira ¿Qué opina Uckelia? ¿De qué Mariela? Vamos a ver en qué versión la quiere ¿En 3D? Ay señor Sí, en 3D Una de las cámaras Tienes 3 cámaras Ah Ahí va pues Ajá Si creen que yo no doy la jugada Ahí está en 3D ya Mariela Una pluma Una pluma Póngase en 3D pues Mariela Póngase en 3D Aquí estoy una, dos y tres No, en tres dedos Yo soy la D En tres dedos Pues sí Pues sí Yo soy la D Y ya son las tres 3D 3D No, este Este Estaban hablando de ese tema Ajá De que lo cual se quiere No se puede olvidar Fíjese que Eso es cierto Elías Uno no olvida a las personas Porque Lo recuerda para bien O lo recuerda para mal Pero que de las dos Lo recuerda Pues sí Nunca esa persona O si algo te pasa Y te acordás que Eso no te sucedió Anteriormente Con la persona que estabas Entonces ya vienen los recuerdos Ya vienen los recuerdos Ya vienen los recuerdos Vienen los recuerdos Vienen los recuerdos No, no, no los paga Ahí no agarra el pato de la huelga Le doy unas cuares y lo agarra Si eso lo agarro porque Ella recogió el maicito del fondo No, pero ya venía para afuera Cuando me le tiré Ay, yo me le tiré Es que se le tiró de un solo Sí Por eso fue Ay, ¿ustedes no han visto Como agarran los butes? Así andan encima Ahí ves que a bombazo los agarran Ahí ves que a butes ¿Quién no ha bombeado los asesos? Bien Olga ¿Quién es la que bombea? ¿A mi ojo no le hagan ruido? La Karen La Karen La Karen Yeris Yeris Nosotros hacíamos eso más antes Cuando íbamos al río con mi mamá Y se mueren los pescados Sí, solo mirábamos Solo mirábamos donde se metían Y le tirábamos una piedra a la otra piedra Y boom Yo la verdad nunca había visto eso Yo tampoco Flotaba Otra para ir a pescar con un cutillo Eso sí ya lo he hecho Y un candil El candil se mete en un cumbro de esos de leche grande Si De hierro Se le corta así la trompa y se mete el candil y así se lleva Se le hace así una boquita así Yo sí lo he hecho yo Yo he ido a pescar pero he llevado olla Para hacer la sopa Para hacer la sopa Para hacer la sopa Últimamente ya no están usando candil así También he llevado hambre Lámparas de frente Para comer Yo tengo De carburo Esas no las conocen ustedes o sí No, los otros somos más pichoncitos ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué tonto! Elías No, yo tenía que decir algo para que ustedes recapaciten Porque están todos así ¡Ay, sí! Entonces dije yo voy a tirar Pichoncita dice la Mariela Sí Pero el caldo de gallina vieja es más rico Elías Estas no sirven Entonces ellos no ¿Por qué estas pichoncitas? Bien, no tengo 27 años ya estoy No tiene 27 años Tengo 27 años ya estoy Como Es que ya está entrando Como queriendo agarrar sabor pero todavía no tiene sabor No se sabe No se sabe No se sabe Y no le podría decir yo porque no me he probado yo sola Ay, tampoco eh No, este sí Yo me pierdo del tema pero Sí, agua así está moviendo Ella está en la concentración igual que yo con las uñas Jajaja Comiendo uñas ¿Algo más que los quiere Tantalis? Uno, dos, tres, cuatro patos ¿Y si van a agarrar los cuatro? ¿Valeos patitos no se ahogan? Mira, aquí andan en el agua No, aquí andan en el agua No, hay que frío también Cuando vienen las crecientes, llaman los patillos Sí Y a Mesías le llaman las crecientes No, si no se bajan para abajo O si no se bajan para abajo O te va menos presionada al agua Y si salen para la orilla Un inteligente, no sé cómo Para decirlo ¿Y eso? ¿Qué tan inteligente es la Mariela? Ah, no, ahí pierden si apuestan por mí, pierden ¿Por qué? Porque no soy inteligente Es inteligente Mariela ¿Abre una pregunta? ¿Abre una pregunta? Si me deje dos matos y el qué Yo le quiero preguntar a Mariela ¿Cuál es la cosecha que tiene en la casa? No me va a decir que la Genesis oye Eso le iba a decir mi jefe O qué es lo que está cosechando en la casa? Amor, Elías Porque su casa es naranja Ajá, así en la parte de la casa Esa es donde su papá Ah Pero con mía también Porque el cliente es mío Pero aquel día que Mariela Le regaló naranjas Y él las cobró, fíjense Ah, pues sí No, yo no les he regalado tampoco No les he regalado Allí corten, dijo Mariela Vaya, dijo Cuando salimos allá a la orilla Tanto me deben Están cobrando, dijo Ajá, ya lo pasó factura Ah, pero por qué no le dijeron No, y yo no me acuerdo Que les haya dicho eso Por eso Tal vez fue la otra yo Porque no era yo Yo solo le dije a él Para cuando pedimos Mariela 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 En la salida, ¿verdad? Tanto dijo ¿Verdad que sí, Olguita? No, ahí sí, ya no estaba yo Ya no estaba usted Ya no estaba usted No, yo solo le dije que queríamos naranja Pero ya no estaba ahí Pero usted se las comió ¿Yo? No, no, pero vendí Ah, pero no le cobraron nada Sí, porque yo vi que todo el mundo andaba comiendo Pero yo no, no, pero vendí Todo el mundo Así es No, no, es mentira Todavía a 20 Todavía a 20 ¿Y a cómo le venden? No sé Es que yo tengo ganas A 10 centavos Y la Mariela le hubiera dicho que a 5 No, a 5 centavos A 10 centavos 5 centavos a 20 por el dólar 20 Es que yo no sé No, corrección Antes daba 20 Ahora das como 16 ¿Verdad que sí, verdad? 15 troca Porque yo siempre La mamá de Mariela siempre salió todos los años a vender Y yo seguido le compro naranjas ¿Por lo que me gusta el jugo naranja? ¡Velacidad! ¡Que me he quedado la palabra! ¡Este está bueno! para cuba no es giovanni y este un amigo de cara sucia creo que el chiste de las naranjas y la abuelita había unas habían unas unas muchachas que estaban pasando consulta habían ido al médico y eran bastante de casualidad pasó una abuelita por ahí le dijo y que hay por allí mi hijita le dice naranjas le dijo uno le volvió a preguntar de la otra y le dice naranjas hasta ahí se los voy a dejar hoy no vamos con la siguiente parte aparte me los niños de allí por favor sean mal pensados y le dice le dice una de las que salió ay abuelita le dice si ya no las puede pelar le dice están hablando las naranjas pero las chupo le dice así como ya está no y es bonito y es bonito ver a una ancianita que se mete a la cucharita o si es tortilla lo hacen así a la abuelita le gusta a la comida como chuponadita lo meten ajá el pan mi hermano amaya tenía pero él es de la maña la que agarra y nosotros lo regañamos que nos comía así porque él mojaba el pan y decía como miraba ajá como el miraba el pan francés no les comen lo de arriba sino que solo lo de abajo como lo de arriba es tostado tiene lógica le entendieron al chiste si la entendimos totalmente a mariela se la entendió porque es para reír si yo la entendí a una vez le ha pasado así mariela a huella tampoco pues era usted la que hoy iba a pagar consulta mariela yo así la pelaba y la chupaba yo solo porque ella no la pelaba y la chupaba yo las dos cosas a huella y cuando yo esté viejita entonces lo voy a chupar ahorita no pues si uno se tiene la mano pues y la diana por qué queda tan calladita pues ah no y como ella la ella no bien pero con las uñas las que me llegan a mí son las no cuáles son las las toronjas las toronjas no yo las toronjas he hecho así que se puede hacer a la caja después se abre así esa de lima y limón entonces así se llama dulce ay niño yo he escuchado una de las canciones naranja y lima y yo dije lima y limón lima se llama lima se llama que en una canción de navidad la canta cantarle al arbolito de limón naranja sin lima, lima sin limones no le quiso cantar dice la no le quiso cantar dice la es que ahí estaba estuardo y ahora ahora sí ahora sí ve está segura sí pero no me vayan a ver no espérese todavía no pues prepárese bien si afine la voz este soque el estómago saque pecho saque pecho hola hola a donde la vamos a llevar la vamos a poner en un escenario primero ay por ahí que sea a lo natural para que la amiga la ponga allí arriba de ese tan poco wey ahí va a andar flotando vas a andar allí este para que la ponga en torno de llamada ella que la quiere ajá ella que la quiere o de alarma sería mejor ella la quiere de imagina que le grite y está en la madrugada y que tenga tan lejos no se quita la mano yo le dije mire holguita fíjese que no la cantó le dije yo porque dice que no se la puede es que no me la puedo si es que yo le he oído que la canta me dijo si es que en un video la cantó es que pero ahí estaba por culpa de don Will la canté porque él quería que la cantara y las viejas así me molesten con eso pero ahorita no estaba don Will no está don Will no está don Will no está don Will no está don Will no ahorita la puede cantar solo vosotras ahorita la puede cantar solo vosotras nosotros no vamos a chistar tampoco no yo me voy a reír antes de que la cante oye vaya a ver para no chistar ya cuando la cante no es que no es que no cause chiste pues si la picha porque chiste me dicen a mi no no es eso no no es eso no no es que nos dejemos chistos pero la canta en él y que o en el otro Olga mire a mi me gusta darle like a los amigos con los dedos pues si Olga pues si Olga se la va a cantar ahí a la amiga para que la ponga ahí de tono de llamada verdad o que lo ponga de despertador ahí a mi me gusta despertador le digo que se le va a explotar le va a explotar pero como comienza arbolito de navidad así arbolito lindo de navidad que siempre florece los 24 no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira por eso llora la vida ahí es donde comienza el coro mire no y comienza el coro no no hagamos algo ustedes canta entonces hagamos eso entonces 3,2,1 nos vemos en el próximo ay el mismo chau